De el otro lado Estás del otro lado Por lo menos lo que ves Es como estar desesperado Multiplicado por cien Yo sé que estás cansado De escuchar información El detalle fue no prestar Tal vez un poco de atención No sabes dónde ir Más no sabes qué hacer No sabes para dónde correr Estás acostumbrado A soportar lo que no ves Estás algo asustado Aunque no es la primera vez La conociste un día Que no creíste iba a llegar Otro punto de vista De ver la realidad Más como el van gemelas Y verme a blizar todo mal La suerte no te ha querido Ayudar Y yo sé que Te harías lo que fuera Por volver el tiempo atrás Buscando alguna cura Me parece enfermedad Creíste que estas cosas Nunca te van a tocar Pero nunca todo es como no pensar Estás malhumorado Ya no quieres ni comer Estás desconsolado Desaparecen los porqués Te echaron del trabajo Perdiste ya también Arrasa todo lo que antes No supiste ver Se torna algo difícil Ver que todo esto es normal Pero quien dijo Que ahora ya no hay más motivo Para luchar Y yo sé que Te harías lo que fuera Por volver el tiempo atrás Buscando alguna cura Me parece enfermedad Y sé que estas cosas Nunca te van a tocar Pero nunca todo es como no pensar Porque harías lo que fuera Y por volver el tiempo atrás Buscando alguna cura Me parece enfermedad Pero ya no es tiempo De buscar aquí en un mar Es tiempo de intentar Y de disfrutar Todas esas luces Que brillan En la oscuridad Estás acostumbrado Soportando Soportando Lo que no ves Estás más relajado Por lo menos Lo que sientes No es queardo Esto no hace ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.